Gracias por ver el video. Y a la Comitiva que la acompaña. Señor Presidente, su primera visita de Estado a México honra y engalana a esta hermosa ciudad de Guadalajara, que lo recibe, como todo México, con los brazos abiertos para construir una más cercana y sólida relación entre nuestros países. El Gobierno de México siempre ha sostenido la importancia del diálogo y de la unión de esfuerzos entre las naciones latinoamericanas. Más necesaria ahora, en estos tiempos tan complejos del entorno global, en la convicción de que esa unión de esfuerzos nos permite hacer frente a los principales retos globales que ahora vemos e impulsar también un desarrollo compartido. El día de hoy, el Presidente Mujica y yo hemos tenido la oportunidad de conversar largamente, detalladamente, sobre cómo estrechar la relación entre México y Uruguay en beneficio de nuestros pueblos. En nuestra fructífera reunión, hemos tratado varios temas de gran relevancia, de los cuales quisiera destacar los siguientes. En primer lugar, ambos Presidentes nos congratulamos por la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Uruguay, que tuvo lugar este año, el pasado 21 de septiembre. Este acuerdo establece las bases para el diálogo, la consulta, la concertación y la cooperación entre ambos países. Es un paso de la mayor relevancia hacia una más sólida relación con Uruguay y con los países de Sudamérica. Este instrumento nos permitirá avanzar más allá de la cooperación económica y avanzar hacia el intercambio de experiencias en política internacional, en educación, en cultura y en otros temas. Y hemos acordado celebrar la primera reunión del Consejo de Asociación en marzo próximo en Montevideo. Quiero decir que Uruguay es el socio estratégico de México en el MERCOSUR. En segundo lugar, el Presidente Mujica y un servidor conversamos sobre la oportunidad de alcanzar un mayor desarrollo compartido en el ámbito comercial y económico. Uruguay es el único país miembro de MERCOSUR con el cual México tiene un tratado de libre comercio. Eso, insisto, lo convierte no sólo en un socio, sino en el socio estratégico de México y creo que debemos fortalecer y profundizar esa alianza y esa sociedad estratégica. A tan sólo siete años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay, el intercambio comercial entre ambas naciones se ha triplicado, pasando de 136 millones de dólares en 2003 a más de 441 millones de dólares en 2010. Sabemos que esa fructífera relación puede y debe crecer mucho más. Por eso trabajamos para que tanto las normas del Tratado como su aplicación sean efectivas, en la conciencia de que debemos abocarnos a resolver los temas pendientes o sobre los que haya dudas razonables de ambos países. En el marco de este Tratado, debemos avanzar hacia una mayor liberalización del comercio, a la inclusión de más productos y sobre todo al impulso de la movilidad de mercancías. Aún existen muchas oportunidades de negocio para los sectores empresariales de ambos países en materias como las que hemos platicado, ganadería, alimentos agropecuarios, lácteos, textiles, automotores, y las vamos a aprovechar. En ese marco, me da mucho gusto, por cierto, que durante esta visita, el presidente Mujica, el día de mañana suscribirá un acuerdo de cooperación entre el muy importante Consejo Agropecuario de Jalisco y el no menos importante Instituto Nacional de Carnes de Uruguay. Estas son acciones que enriquecen el ambiente de negocio que México requiere para fortalecer la integración con América Latina. Finalmente, ambos mandatarios coincidimos en que los países de toda América compartimos un desafío común que es ofrecer seguridad y tranquilidad a nuestros ciudadanos. Hoy, los grupos de la delincuencia organizada, que están actuando con una violencia que no conoce fronteras, se constituyen en un desafío fundamental a los regímenes democráticos. Esto nos obliga a actuar juntos y a presentar un frente común para detener su acción. Frente a la delincuencia organizada, los estados debemos estar mucho más organizados y coordinados. En este sentido, ambos mandatarios reconocemos los avances de la primera reunión del Comité México-Uruguay de Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia, realizado el pasado 12 de octubre. Durante esa reunión, se identificaron mecanismos de cooperación entre ambas naciones para enfrentar a la delincuencia organizada. Es muy satisfactorio para mí saber que estamos avanzando en una ruta común hacia este objetivo que nos concierne a todos. Así, a lo largo de una fructífera conversación, ambos mandatarios reafirmamos la firme convicción que nos une de estrechar en todo lo posible los lazos de progreso y bienestar entre nuestros pueblos. Para terminar, quiero hacer una referencia puntual. Como ustedes saben, en la pasada reunión de Cannes, Francia, del Grupo de los 20, México fue electo como presidente de dicho grupo por primera vez para un país, no sólo latinoamericano, sino para un país en desarrollo. Al respecto, fue un punto que para mí es muy importante precisar. Ahí se habló del compromiso de los países en materia de transparencia y quiero expresar con toda claridad que el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal, que es parte del Grupo de los 20, es una entidad neutral de carácter técnico que no utiliza desde hace tiempo el término paraísos fiscales, como en algún momento injustamente se hizo alusión al Uruguay, para referirse a ningún país o jurisdicción. Su labor es contribuir a identificar las deficiencias que enfrentan sus miembros con el fin de que las puedan atender y estar en posibilidades de adoptar las mejores prácticas a nivel internacional. Yo quiero enfatizar que Uruguay ha asumido, y es algo que apreciamos enormemente, ha asumido, al igual que los otros países firmantes, de manera voluntaria los compromisos y las reglas establecidas en dicho foro, lo cual reconocemos ampliamente. Esto con el propósito de lograr un fin que a toda la comunidad le interesa, que es el combate a la aviación fiscal que todos los estados padecemos. Y por lo mismo, quiero reconocer y felicitar el enorme esfuerzo que la República Oriental del Uruguay ha venido haciendo, no sólo al suscribir esos compromisos en el marco del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal, sino por el haber avanzado ya 10 de los 12 compromisos que forman parte precisamente de este esfuerzo dentro del G-20. Como presidente del G-20 en el 2012, México seguirá promoviendo la transparencia, el intercambio de información y la adopción de estándares en materia tributaria. Mantendremos estas cuestiones en un ámbito estrictamente técnico, fuera de toda consideración política que afecte a la imagen y que ponga en duda el compromiso de los países en su lucha contra la evasión fiscal. Señoras y señores de los medios, las relaciones entre Uruguay y México son intensas, son crecientes y a pesar de que nos separa una gran distancia, nos une el interés de alcanzar objetivos comunes. Agradezco nuevamente al presidente Mujica la visita de Estado que realiza nuestro país y espero que nuestra hospitalidad confirme el respeto, la estima y el cariño profundo que los mexicanos sentimos por el noble pueblo uruguayo y por quien en particular tan dignamente hoy lo representa. Muchas gracias por su atención. Agradezco nuevamente al señor José Mujica Cordano, presidente de la República Oriental del Uruguay. Gracias. 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 Gracias.